Vuelo Palomita, palomita, palomita de colores Allá por la serranía se acercan los cazadores A matar las palomitas, son verdes y amarillas También son de mil colores, que linda es la palomita Palomita, palomita, palomita de colores 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 Allá por la serranía se acercan los cazadores A matar las palomitas, son verdes y amarillas También son de mil colores, que linda es la palomita Palomita, palomita, palomita de colores 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 Sabor Y se va a la palabra